Lo que hoy se está pretendiendo hacer es darle la apariencia de legalidad a una violación clara a la Constitución de la República, demostrando con ello un profundo desprecio a la democracia. Aquí pueden haber diversas opiniones, hay diputados diciendo que es inconstitucional, es válido, es su derecho de decirlo, pero no son magistrados, son diputados. Y la única facultad que tienen en este pleno es autorizar la licencia que ahorita está en debate o no autorizarla. Y como una democracia, la mayoría de diputados vamos a decidir lo que va a ocurrir. En unos momentos el presidente de esta Asamblea Legislativa va a pedir que votemos. El que quiera acompañar la licencia del presidente Bukele y del vicepresidente Félix Ulloa va a votar que sí. El que no lo quiera hacer va a votar que no. Al final de cuentas lo que estamos haciendo nosotros es abrir la posibilidad de que el pueblo ejerza esa democracia y elija. Son seis los candidatos que se van a presentar a elecciones y pueden elegir entre cualquiera de los seis. A ningún salvadoreño se le va a poner una pistola para que vote por X candidato. Y es más, esta Asamblea va a permitir que por primera vez estas elecciones sí, de verdad, tomen el carácter democrático que siempre debieron tener. Tiene la palabra diputado César Reyes. Muchas gracias, diputado presidente. Tengo el atrevimiento de pedir la palabra por unas razones muy simples. El secretario, a través de cadena nacional, tanto de radio como de televisión, anunció que solicitará un permiso a la Asamblea Legislativa para ausentarse de sus obligaciones como presidente, cumpliendo lo que prometió aquel 15 de septiembre de 2022, que era violar la Constitución, advirtiendo que la razón por la cual lo hace es para desarrollar su campaña electoral, dejando claro que desde la sombra seguirá ejerciendo control y mando en su gobierno. Y también, pues, en la pieza que ingresó, así lo establece. Y es este argumento en el cual tanto el jefe de fracción como el subjefe de fracción de nuevas ideas, que dijeron que iban a defender y iban a respetar la Constitución, y señalan el artículo 131, el numeral 15, para ser más específicos, a donde intentan justificar las razones por las cuales se otorga la licencia, les hago una pregunta a ellos que dicen respetar la Constitución, si nos pueden señalar a nosotros en qué parte de la Constitución o qué artículo de la Constitución establece que se puede otorgar un permiso o una licencia al presidente de la República para dedicarse a hacer campaña electoral, así como lo dijo el presidente en la última cadena nacional cuando estaba con su gabinete en pleno. Y cito el numeral 15 del artículo 131. Resolver sobre renuncias interpuestas y licencias solicitadas por el presidente y el vicepresidente de la República y los designados, previa ratificación personal ante la Asamblea Legislativa. Personal ante la Asamblea Legislativa. El presidente lo sabe, ustedes han convertido a la Asamblea Legislativa en una mera pasapapeles de lo que venga de casa presidencial. Ya no es necesario ni que venga y que se respete la Constitución. Ya, él sabe qué es lo que va a pasar, únicamente va a ingresar lo que mandan de casa presidencial, ustedes van a apretar el botón y esto se va a aprobar. Esa es la realidad. No están respetando en la Constitución ni siquiera en los argumentos que ustedes están utilizando para defender lo indefendible. Pero esta discusión no fuera necesaria si se contara con un Tribunal Supremo Electoral que hiciera cumplir la Constitución y las funciones que la misma mandata. Y según el artículo 208, el Tribunal es la máxima autoridad en materia electoral que debe de ser independiente y no estar supeditada a ningún organismo del Estado. Este es un mensaje para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La calidad de Tribunal Supremo Electoral les ha quedado extremadamente grande y han perdido su imparcialidad. Lo de Supremo se convirtió en sumisos, ya que no hay ninguna razón para poder inscribir una candidatura que es claramente inconstitucional y es claramente ilegal. Y que se contradice el sentido literal y lógico de las palabras. No porque lo diga yo o no porque lo digamos nosotros, sino que la Constitución de manera clara lo manifiesta en al menos siete artículos de la misma. Es indigno y contrario a la democracia imponerle a los funcionarios electorales una resolución sabedores que violenta derechos consagrados en nuestra Constitución. Con esto, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, al aceptarlo, violan el artículo 185 de la Constitución, que ya lo leí también, donde todo funcionario civil o militar debe de cumplir y hacer cumplir la Constitución, sin importar que existan leyes, decretos, órdenes o resoluciones, diputados, para que quede claro que le contraríen. Lo que hoy se está pretendiendo hacer es darle la apariencia de legalidad a una violación clara a la Constitución de la República, demostrando con ello un profundo desprecio a la democracia, debido al empeño para eliminar los contrapesos, desmantelar las instituciones de rendición de cuentas y concentrar el poder político bajo el órgano ejecutivo. La Constitución, en su artículo 156, considera únicamente que los cargos a presidente, vicepresidente, designados presidenciales, son renunciables únicamente por causa debidamente comprobada y porque ésta sea grave, y que también sea avalada por la Asamblea Legislativa. Es el caso que hoy se pretende considerar un permiso y nombramiento de un designado que en ningún caso aplica a una reelección presidencial que es ilegal e inconstitucional y que la razón por la cual estemos desarrollando esta sesión plenaria extraordinaria es para que se pueda dedicar a una campaña electoral. Y no existe ningún tipo de razón para que esta renuncia o este permiso sea válido. Al pueblo salvadoreño me dirijo Estamos como nación ante una pobre antidemocrática argumentación alegando que el pueblo y no la ley si se rompe con el principio de alternabilidad que ustedes quieren romper y también pretendiendo lavarse las manos como pilato para en el futuro culpar a los salvadoreños de la decisión que se tome y que la culpa no sea de ustedes. Los políticos que cambiaron las reglas, deterioraron nuestra democracia para poder mantenerse en el poder y seguir manteniendo esos privilegios de los cuales parasitan. Ignorando la convivencia que hemos padecido en carne propia el autoritarismo, la guerra, el agravio antidemocrático de un populismo trasnochado no es menos preocupante recordar que este régimen ha dialogado con las tres principales pandillas del país la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 Revolucionarios y el Barrio 18 Sureños desde el año 2014 y ha liberado al croc también. Si la garantía de los derechos es incompleta si no hay una efectiva separación de poderes un Estado no tiene constitución o es como si no la tuviera y por eso yo le digo a ustedes, colegas diputados ya no puedo hacer un llamado a la razón pero el tiempo no hace preguntas el tiempo da las respuestas la República y la democracia se los va a demandar. Muchísimas gracias diputado presidente Gracias diputado Tiene la palabra diputado Raúl Castillo Muchas gracias presidente muy buenas noches al pueblo salvadoreño Sin duda alguna dentro de la democracia que se vive en este país y que se tiene también en esta Asamblea Legislativa es válida y es un derecho cualquier postura que se pueda tener Los diputados han emitido su opinión han dado sus argumentos y entre que si a mí me parecen o no les parezca a ellos los que yo pueda vertir eso es irrelevante Al final el soberano que es quien capta el mensaje y quien toma las decisiones en este país es el que va a juzgar Para el presidente Bukele nunca fue fácil siquiera poder sacar adelante una candidatura desde el momento en que hizo señalamientos al partido político al que pertenecía fue expulsado y le propuso al pueblo crear un movimiento que después construyó un partido político con el cual pretendía en el año 2018 inscribirse como candidato El Tribunal Supremo Electoral de ese entonces no lo inscribió dilataron los procesos nadie, absolutamente nadie elevó su voz ante ese atropello pero el pueblo sí lo hizo y lo acompañó y después otro partido político Cambio Democrático le ofreció ese vehículo para llegar a la presidencia y fue una sentencia de aquella sala que decidió que anularan ese vehículo ese partido político a pesar de tener un diputado en esta asamblea legislativa cosa que no podían hacer y se anuló y se respetó pero gracias a Dios surgió una tercera opción y efectivamente el partido Gana le ofreció ese vehículo para poder llegar a la presidencia y se hizo con el apoyo del pueblo no con el sistema no por los magistrados no por los diputados no por el poder sino por el pueblo fue el pueblo el que hizo presidente a Nayib Bukele en el año 2019 ese mismo pueblo le siguió apoyando porque vio actitudes de un buen gobernante los defendió en un momento crítico en la pandemia ese mismo pueblo se mantuvo inquebrantable dándole el apoyo a pesar que esta asamblea legislativa en la anterior legislatura se volvió hostil y nunca quiso apoyarle en la gobernanza de este país pero le demostró que no los necesitaba y por eso el pueblo en 2021 decidió cambiar la configuración de esta asamblea legislativa y envió una mayoría y hemos conformado una mayoría que tomamos decisiones y en este momento como se ha enseñado en toda la historia como ya lo han dicho diputados en este pleno también cuando se ha emitido una resolución por parte de la sala de lo constitucional aquí se ha respetado en este país se han respetado independientemente lo que hayan dicho la sentencia de la sala se cumple no se cuestionan aquí pueden haber diversas opiniones hay diputados diciendo que es inconstitucional es válido es su derecho de decirlo pero no son magistrados son diputados y la única facultad que tienen en este pleno es autorizar la licencia que ahorita está en debate o no autorizarla y como una democracia la mayoría de diputados vamos a decidir lo que va a ocurrir en unos momentos el presidente de esta asamblea legislativa va a pedir que votemos el que quiera acompañar la licencia del presidente Bukele y del vicepresidente Félix Ulloa va a votar que sí el que no lo quiera hacer va a votar que no al final de cuentas lo que estamos haciendo nosotros es abrir la posibilidad de que el pueblo ejerza esa democracia y elija son seis los candidatos que se van a presentar a elecciones y pueden elegir entre cualquiera de los seis a ningún salvadoreño se le va a poner una pistola para que vote por X candidato y es más esta asamblea va a permitir que por primera vez estas elecciones sí de verdad tomen el carácter democrático que siempre debieron tener incluso a los salvadoreños que residen en el exterior y es imposible que aquellos salvadoreños que estén en aquellos países lejanos se les pueda coaccionar de alguna manera a elegir por A o por B es el pueblo en su sabiduría revisando la situación del país el que va a tomar la decisión y eso es lo que vamos a hacer aquí no estamos debatiendo si la sala es legal legítima si no si les parece o no lo único que se debate es que el presidente y el vicepresidente solicitan licencia por seis meses y nosotros vamos a votar eso es todo ese es el deber del diputado usted con su voto ahí va a aparecer en ese tablero o le da la licencia o no y es simple la mayoría va a decidir así es que yo invito al pueblo salvadoreño simplemente a eso va a tener derecho a elegir y que tome la mejor elección para presidente como ya lo decían más adelante viene la apertura de las demás campañas hoy por hoy hoy por hoy aquí se discute una única cosa que es aprobarle una licencia que solicita el presidente y el vicepresidente y de ese tema no nos vamos a mover muchas gracias gracias diputado no habiendo más solicitudes para el uso de la palabra de conformidad a lo establecido en el artículo 131 ordinal 15 de la constitución se somete a votación el fondo de lo solicitado quienes estén de acuerdo por favor emitir su voto se cierra la votación con 12 votos en contra y con 67 votos a favor queda aprobado las licencias solicitadas por el señor presidente de la república Nayib Bukele y por el vicepresidente de la república Félix Ulloa aplausos aplausos